Liga de Quito rescató un agónico empate al minuto 90 Universidad Católica, empató por 2-2 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, el sábado 7 de agosto. El partido se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. Este encuentro se presentó como la tercera fecha de la segunda etapa de la Liga Pro 2021. Ambas escuadras llegaban con una victoria en su último encuentro, pero con realidades diferentes. Por un lado, los Alvos, fueron goleados en el primer partido de la segunda etapa y buscan mejorar su juego con el nuevo entrenador Pablo Marini. En cambio la Chateaulé cuenta con un estilo definido y, hasta el momento, con puntaje perfecto. La primera del encuentro llegaría al minuto 23. Desborde de Carabalique, tras un centro preciso, Azul Garay enviaría al fondo de las redes. Universidad Católica manejaba el encuentro, hasta que al minuto 30 se daría el empate para los azucenas. El Chavo Cruz logró enviar un balón al área para que Zunino defina de primera. La fórmula que le dio el primer tanto a Católica se repitió al minuto 41. Una vez más Carabalique entró al corazón del área para que Azul Garay defina solo e imponga el 2 a 1. El primer tiempo cerraría con la posibilidad de empatar para Liga de Quito. Un penal que lo fallaría Jordi Alcíbar ante Galíndez desde los 12 pasos. La segunda mitad se mantuvo con la tónica de los 45 iniciales. Sin embargo, Liga de Quito contaba con un jugador menos tras la expulsión de Luis Caicedo por doble amarilla. El partido parecía que llegaba a su final, hasta que en el minuto 90 llegaría el agónico empate para los albos. Djorca Efreas coprobó con un disparo y sorprendió a los locales con el 2 a 2 final. Ahora pasemos a fútbol femenino. Las Guerreras Alvas vence a Barcelona en la Superliga Femenina. El equipo femenino de Liga de Quito fue muy superior ante uno de los favoritos del certamen. Este sábado 7 de agosto de 2021 el equipo femenino de Liga de Quito, Guerras Alvas, venció 2-0 al equipo femenino de Barcelona. El equipo blanco fue superior durante los 90 minutos y perdonó algunas jugadas que pudieron ampliar el marcador. El partido comenzó muy favorable para Guerreras Alvas que en Casa Blanca salió a imponer condiciones. Pero no estaban finas a la hora de definir. En el minuto 41º, Areya Jacome aprovechó un tiro libre y anotó el primer gol del partido que complicaba aún más a Barcelona. Los segundos 45 minutos fueron aún más favorables para Liga de Quito que eliminó tácticamente a Barcelona, uno de los mejores equipos de la temporada. Sin embargo, el equipo capitalino tiene un serio problema con la definición. Antes de finalizar el partido, Nicole Riquero aprovechó una desconcentración de la defensa canaria y anotó el segundo gol de Liga que le da una gran tranquilidad de cara al partido de vuelta en el Estadio Monumental. Pablo Marini. Hay mucho mérito del equipo para conseguir el empate con Grohl en tiempo de adición, Liga de Quito igualó 2-2 con Universidad Católica Marini reconoció que su equipo cometió errores, también que generó muchas situaciones, pero generamos reacción de Católica por nuestras fallas en los pases, algo en lo que buscará trabajar esta semana de cara al juego con Atlético Paranaense. El duelo será el jueves, 17-15, en Casa Blanca por la ida de cuartos de final de Copa Sudamericana. Nos centramos ya en ese partido, buscaremos ponerlo mejor, encontrar el ritmo que necesitamos porque estamos todos en una línea de presión muy final, señaló Marini, que al mando de Liga suma tres triunfos un empate y dos derrotas desde su llegada en julio. Trataremos de mejorar la efectividad, aunque se destaca que generamos muchas acciones incluso con un jugador menos. Esta tarde, Alberto Díaz, director ejecutivo de la Liga Profesional del Ecuador, conversó con Radio Sucre 700 AM en donde se refirió a la situación legal con el antiguo auspiciante del campeonato, Banco Pichincha. También habló sobre Gol Televisión, las cableras nacionales, posible reducción de equipos en la Liga Pro, etc. Sobre el libro de pases expresó, ya se ha cerrado el libro de pases, los clubes han actuado con responsabilidad desde el punto de vista financiero y no han hecho muchos fichajes. Con respecto a los jugadores multados, un futbolista sabe que no se puede cambiar camisetas o insultar al árbitro. Eso no es culpa de Liga Pro. Si yo fuera dirigente de un club, yo le cobraría esas multas a los infractores. Situación con Gol Televisión. Gol si nos debe algunas mensualidades producto del problema con algunas cableras, pero me consta que están trabajando para solucionarlo. Ellos no han hecho descuento en el contrato y estamos con ellos. Posible reducción de equipos en la Liga Pro. En Liga Pro son 26 clubes, 16 en la A y 10 en la B y los clubes dicen que se quieren mantener así. Si se plantea alguna reducción o aumento, se lo estudiará y los clubes tendrán la decisión final. Pasar de 16 a 12, y te lo digo como aficionado, no lo veo. Caso Banco Pichincha. Estamos en la fase final del caso con Banco Pichincha. En las próximas semanas conoceremos el fallo. En lo personal, creo que fue un abandono donde se trató de hundir a Liga Pro. Estamos seguros que el fallo en el caso con Banco Pichincha será a favor nuestro. Si es negativo, sería el final de Liga Pro, pero no me cabe en la cabeza que perdamos el caso. Presente y furo de la Liga Pro. Voy a ser franco, lo que ha conseguido Liga Pro en tres años, no lo ha conseguido ninguna otra institución del deporte. Creo que lo que se viene haciendo tiene mucho mérito, el cambio ha sido radical. Liga Pro es una fuente de entretenimiento, tenemos la aspiración que podamos terminar el año con hinchas en los estadios. Cuando toda la gente ya esté vacunada, presentaremos nuestros protocolos a las autoridades. VAR en el fútbol ecuatoriano. Estamos trabajando para poder contar con el VAR el próximo año. Es un aporte importante que presupuestamos casi 2.5 dólares millones para todos los partidos.